El Plan Nacional contra la Violencia de Género ha ido avanzando y el Centro de Intervención Conductual para Hombres es una muestra del desmonte de la cultura machista. El primer gran logro es la ampliación de la cobertura de servicios con una cantidad que duplica lo que nosotros acostumbramos a recibir anualmente. Nosotros hemos sobrepasado los 3.500 casos de hombres nuevos cuando el promedio anual anteriormente era de 2.000 casos. Dentro de los logros cabe resaltar el remozamiento de la estructura y la integración de más equipos. Eso ha ido acompañado de una disposición mucho mayor por una ampliación del mismo personal, un remozamiento de la estructura física para dar el servicio. Ha mejorado notablemente el impacto también en términos de los niveles de abstención. Ahora hemos logrado que ellos se hagan presente con más prontitud y frecuencia. Otro de los avances destacados es que por los resultados obtenidos a través de los programas y el protocolo de actuación, estos han sido tomados como ejemplo de réplica a nivel internacional. El programa está diseñado para varios componentes. Hay un servicio de asistencia individual donde cada usuario se le asigna un terapeuta particular que le da seguimiento a lo largo del proceso en el interior del centro. Ahí también hay terapias de grupos conformados por un máximo de 10 personas, pues también se le asigna un terapeuta que esté entrenado en esta modalidad como evaluaciones psicológicas. Es por ello que ya es un hecho la creación del manual operativo con prácticas validadas científicamente desde la experiencia dominicana. Nosotros recientemente vamos a poner a circular ese manual como una forma también de poder compartir esa experiencia adaptada incluso a nivel penitenciario, que es algo que también podemos decir que es uno de los grandes logros de este año. El impacto que causan estas prácticas psicológicas en la conducta humana es la conformación de una mentalidad diferente. Nosotros sabemos que cada uno de estos hombres impacta no solo a una mujer en sus vidas, sino que impacta a varios, porque muchas veces cuando termina la relación con la mujer que los denunció, inician otro proceso de pareja con otras mujeres. El Centro de Intervención Conductual para Hombres tiene el objetivo de concienciar a todos aquellos que tienen conflictos de violencia de género intrafamiliar y sexual con sus parejas, generando un cambio de conducta personal, familiar y social. Gracias por ver el video.